Muchos se sorprendieron cuando la Connebol anunció que su próxima fecha de eliminatoria mundialista se suspendería debido a la negativa de los equipos europeos de ceder a sus jugadores por motivos de la pandemia. Esto seguramente apretará los calendarios y repercutirá en otras confederaciones como la CONCACAF y a la larga, dicen algunos expertos, esto provocaría mover las fechas del mundial de Qatar al próximo año, al 2023. En primer lugar, la pandemia de COVID-19 aún no está controlada y si esta fecha de eliminatoria se canceló, ¿quién dice que en la próxima no pasará lo mismo? Los equipos europeos no quieren ceder a sus futbolistas porque en su regreso al viejo continente muchos de estos deberán estar aislados para evitar contagios, lo que les haría perder entrenamientos y juegos. En la CONCACAF pasará lo mismo, además de que el calendario de eliminatorias en el hexagonal final será más complicado con 14 juegos repartidos en 5 fechas FIFA. Septiembre del 2021 habrá fecha triple, octubre del 2021 fecha triple, noviembre del 2021 doble jornada, enero 2022 fecha triple, marzo 2022 fecha triple. Se sabe que a los equipos de la UEFA no les gusta nada ceder en tan poco tiempo a sus jugadores, sus activos y que tampoco jueguen tantos partidos en poco más de 10 días sin contar viajes de más de 8 o 10 horas. Habrá que ver qué pasa en África, en Asia y Oceanía. A alguien se le ocurrió que las eliminatorias mundialistas se podrían jugar en suelo europeo, lo que a muchos de CONEBOL les molestó. Por eso hay quien no descarta la idea de cómo en los Juegos Olímpicos de Tokio se cambió de año, en el mundial de Qatar podría pasar lo mismo.